Vamos a ver Chiquitín Si yo te pongo raíz de 3 más raíz de 2 Por raíz de 3 menos raíz de 2 Al menos favor de no ser de tu pueblo Esto es cuadrado del primero, el primero raíz de 3 Menos cuadrado del segundo Raíz de 3 al cuadrado, ¿cuánto es? Tócate los huevos Vamos a ver Hay gente estudiando ahí, ¿eh? Ahí, no, que os calléis Ya 1 Chiquito ya, coño Vamos a ver Facundo Darío, me da igual Que el menos te haces más detrás ¿Es lo mismo? Es lo mismo Cuadrado del primero 5 raíz de 2 Todo al cuadrado Menos cuadrado del segundo Ojo, cuidado Lo he puesto para que te equivoques ¿Esto cuánto vale? Esto sería 5 al cuadrado Por raíz de 2 al cuadrado ¿Y esto cuánto sería? ¿Ráíz de 3 al cuadrado? 3 ¿Ráíz de 3 al cuadrado? 3 3 5 al cuadrado 25 ¿Ráíz de 2 al cuadrado? 2 25 25 por 2 50 Menos 3 47 Yo ya he hecho todo lo que podía hacer por ti ¿Ráíz de 2 al cuadrado? ¿Ráíz de 3 al cuadrado?